Arbus con Leche Hoy empezamos con el señor Gil, pero político, eh Vamos primero a escuchar unas declaraciones suyas Hace algunos meses a nuestro compañero Javier Cárdenas Muy bien Oigámoslo Ánimo Gil Venga, me habla Yo es cuando hago los mítines especiales Yo tengo un camión ahora alquilado que cuesta 280 millones, que es camión escenario Atención Evidentemente parece que no es este el camión escenario de 280 millones del señor Gil Oye, a lo mejor sí que lo es, pero le han timado, eh Es un autobús que más bien parece de crónicas de un pueblo Yo lo consigo por 50.000 pesetas este Y fijaros por favor en la camisa lazariana que lleva el señor Gil en ronda el día 4 de mayo Míralo Al día siguiente aparece exactamente con la misma camisa, señor Gil Porque tengo dos Hombre, por favor O tres o cuatro Con una postura un poco napoleónica Tiene golondrinos Y por favor, fijaros en el cartel que le ponen en el estrado No te juntes a los micrófonos que retumban 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 Un aplauso señor Gil Espera Que me diga cerca Hola No es que retumben, es que me los como Ya se deben conocer, supongo, las costumbres Y la camisa, te fieborecen mucho Claro, Miriam ¿Tú crees que este camión cuesta 280 millones? Crónicas, solo le faltan las gallinas en la parte de arriba Sí, sí, sí También de película de exceso y pajares Sí, sí Sí, de las películas aquellas O de Bienvenido Mr. Marshall Por ejemplo, también Sí, sí, sí Sergio Mas Una foto, por favor Ah 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 Bueno, estas idioteces son las que hace Rocío Curado A la hora de hacerse una sesión fotográfica La vamos a ver Que no tan siquiera no es ni eso, es la presentación de su disco Bueno, pero Vemos las diferentes posturas que tiene Rocío Curado a la hora de Bueno, de estar expuesta en una sesión de fotos Ah Avanza seriamente Mira con destemple a la cámara Está cabreada, eh Ah Ay, que se le ve el pirindilín Ahí Todavía no se ve nada Pero aquí tiene dolor de vientre, ¿qué le pasa? Se ría, se inclina Se tuerce Ah Ah Un poco absurda la sesión parece, ¿no? Ríe Ah 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 Ay, que dolor me he tantado Ay Por fijar otra vez Que tengo una de las tripas Que tengo un Buah 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 Tres besicos Tenga la última Ahora un poco insinuante, así de Se ve cada día más joven, ¿eh? Sí, sí Ah ¿Qué le pasa? No lo he hecho en mi vida No lo he hecho en mi vida No lo he hecho en mi vida Muy bien Adiós Guapa Pero amigos, es que ni tan siquiera es una sesión de fotos Es como una presentación de un disco ¿Por qué? Es que parece que estés como alelao De cienes tantas Pero qué le pasa a esta mujer ¿Por qué? No, pero es muy natural Yo lo veo natural Claro que sí Lo importante ante una sesión es naturalidad Sobre todo eso Y dominad el tema Sí, señor Rocío lo domina Imagínate una voz de los novios No, no, no Esto no es naturalidad Deseamos suerte en el próximo disco a Rocío Curado Muy bien, atención Martín El que es un amigo y una figura de lo más natural es el Diony El Diony Vamos a comprobar lo difícil que es hacer, mantener un diálogo, una entrevista con el Diony Tenemos a Javi Cárdenas con él Vaya, teléfono Suena el teléfono, atención Hola, Manolo Manolo Oye, perdóname un segundo, ¿me podrías llamar dentro de 10 minutos? Pues se pusiera... Sigue la entrevista Suena de nuevo el teléfono Tanto económicamente Sí, me parece que es Manolo Vamos a ver, si eres Manolo, ¿no? Sí Oye, me llamaré todo un ratito Era Manolo Es Manolo Hombre, pues sí, ella lo sabe Otra vez Ojo en la leche ¿Cómo ha pensado Manolo? Joder, con el Manolo va a aparecer el embecero también ¿Manolo? ¿Oye? Ah, oye, Pepi, espere un momentito No era Manolo, era Pepi Mi suegra Es la suegra Es la suegra, Manolo Diony, ¿para el ataque nos podrías entrar algo de exclusiva? Mira, Manolo ¿Será Pepi, será Manolo? A ver quién es El butanero Sí Joder, Manolo, macho El pesado del Manolo otra vez Llamame otra vez, hombre No, es que estoy haciendo unas declaraciones para el programa este de Alfonso Arús Al ataque Sí, señor El mismo El mismo Manolo El mismo Manolo El mismo Manolo Aparece la cabeza por el cristal Sí, aparece la cabeza por el cristal Manolo Manolo, ya está bien, Manolo Manolo Quería aparecer en la entrevista Es como Hermida También puede crecer También puede crecer Vean ustedes Vamos a conseguirlo todo Tiene las piernas de diferente tamaño Tiene la atención al Carlos Jesús Argentino Primera parte Primera parte Sigue creciendo Sigue creciendo Sigue creciendo Sigue creciendo Amén Fuerte el aplauso Un fuerte aplauso Fuerte el aplauso Alejo Sí, señor Estoy convencido de que si te pones una pierna más alta Lo primero es comprobar Claro Pues ahora no hago así Y si luego sale Me ha quedado Escucha más A ver, un momento Un momento Primera aclaración El ganador del mes de abril Arús con leche ¡Bravo! Ahí estamos Muy bien, esto es Arús con leche con Jorge Salvador Buenas noches Muy buenas Sergio, más buenas noches Buena nit Desde Barcelona, Ciudad Condal El lápiz que es para la oreja ¿Ves que bien va para todo? Pues póntelo Así, perfecto Muy bien Señor Martín, buenas noches A las buenas noches ¿Qué tal? A los buenos noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Empezamos con las grandes exclusivas de Arús con leche Y Fotosistema y también Jorge Salvador Y empezamos con el señor Jordi Puyol Hombre, a ver La semana pasada inauguró una fábrica japonesa Japonesa Aquí en Cataluña Vamos a ver las imágenes de cómo se acerca con el señor japonés A cortar la cinta Una especie de bandera catalana japonesa Cortan la cinta y... ¡Oh! Que se cae el trocito ¡Qué más fuerte! La cojo tú No, tú, yo, no ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora la cojo la cinta! Ha sido aquí desagachado Y atención porque el señor Puyol y el presidente de la fábrica japonesa van a plantar un árbol El señor Puyol se mete en una zona que no tenía que pisar Y se llena de barro todos los zapatos ¡Ay! ¡Ay! Ahí está Fíjense cómo se hunde todo el zapato dentro del barro, ¿eh? Es que me quedo pequeñillo, pequeñillo porque me voy hundiendo El japonés se descojona de risa Veamos que es un experto plantando árboles Muy bien Además él tenía la madera habilitada para que no tuviera que pisar la parte del barro Y veamos cómo está absolutamente pringado ¡Oh! Le limpia, le limpia el zapato No, 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 no No quiere, ¿eh? No quiere Él dice que no Le limpia el zapato, le limpio Pero ha llegado uno provisto de unos pañuelos que yo supongo que deben estar provistos ya Le limpio el zapato ¿Cómo? Deje, 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 señor, deje Deje que ya me limpio yo los zapatos Espere ¿Cómo le cuesta agacharse a Puyol, eh? Poco, ¿eh? La parte de atrás, la parte de atrás Ya está, ya está Fíjense cómo quedaban los zapatos Queda como un aplauso ¡Ay, Jordi! ¡Qué desastre! El trabajo que tendremos, Jordi, esta noche para pasar el abrillantador Por ese zapato Por meterse donde no le llaman, porque tenía un sitio para pisar Siempre se puede aprovechar como salsa Por ejemplo Señor Mas Tenemos el Carlos Jesús Argentino Hombre Va cundiendo el ejemplo de la moda de este gran caballero al que todos queremos mucho Pero este tiene nuevas técnicas Entre ellas, la agresión Vamos a ver el... Agresión, se trata de dormir a la gente Parece que baila flamenco, pero no es así Tenemos las primeras instantáneas Las primeras imágenes Como un caballo Una nueva técnica Casi casi como el cordobés, ¿no, Banolo? No sé en qué consiste esta técnica Ojo al empujón Otra técnica es cantar Cantando la señora cae fulminada seguro Se marea Si no, le coge del hombro y le retuerce hasta que se caiga de verdad Muy bien, muy bien Y ojo a estas dos Porque va señalando a la persona de atrás Para que la sujete de algo que se va a caer Pero no cuentan que la otra también puede caer Ojo, ¿eh? Ojo porque acabará así Oye, pero un momento ¿Esto vale? ¿Lo de la hipnosis a empujones vale o no vale? Claro, claro ¿Empujones? Es una tutiva que hay ¡Bumba! Y si no te caes es que vas mal, ¿eh? Cantando Cantando Por lo menos en su casa con un disco odioso Claro Ya verás Pero tendría que haber una red detrás o algo, ¿no? Sí, sí, sí Porque me dudo Los corrones Señor Martín Has nombrado a Carlos Jesús Y parece ser que Carlos Jesús estuvo en el programa de Hermida ¿No puede ser? Sí, sí, sí ¿Sabéis? Vamos a comprobarlo Sí Míralo ese Ahí tenemos a Carlos Jesús Detrás de la cortina Bendito seáis A punto de aparecer en el programa Claro Bien Bien la posición de las menes Es él Esta es otra imagen de Carlos Jesús Sale Carlos Jesús Por fin ¡Oh! ¡El Luis Cogos! ¡El Luis Cogos! ¡Oh! ¡Un aplauso para el Luis Cogos! ¡El Luis Cogos! Oye, con el tío de que era Carlos Jesús, ¿eh? Y ha copiado en luz a Carlos Jesús ¿Y qué hace esperando a tercera cortina? Sí No lo sé Está rezando que me salga bien la actuación Sí, sí, sí Es un nuevo álbum Bendito seáis Bendito seáis Ya a la venta Ya a la venta Ya a Luis Cogos con la batuta Y... ¡Chu! ¡Chu! Bien Vamos, atención amigos Para finalizar la serie de Arús con Leche Con el sarao de los aviones Nosotros solemos tener algún tipo de problemillas Cuando viajamos En este caso nos situamos en Asturias El equipo de Al Ataque y de Arús con Leche Disponía de las reservas pertinentes Para subir todos dentro del avión Pero sin motivo aparente Ya que llegamos dentro del plazo correcto Y además con el tiempo de sobras Se nos dijo que cuatro de los integrantes de este equipo No podían viajar No podían viajar A pesar de tener la reserva realizada A pesar de tener el billete perfectamente cumplimentado No podían viajar Al no darse ningún tipo de explicación Ni de respuesta por parte del jefe de servicio Del aeropuerto de Asturias Un tal Juanito Bueno El Juanito El Juanito El Juanito El Juanito Que no quiso decir nada Y que se escondió El equipo de Al Ataque decidió subir dentro del avión Saltándose los controles Como buenamente podíamos hacerlo A ver quién puede A ver quién puede Con Juanje que es el cámara Pues ahí haciendo funcionar la máquina Ven ustedes por favor las imágenes El equipo que ya sube al avión Directamente ¿Cómo puedes llegar hasta allí Sin pasar por los controles? Y además sin tarjeta de embarque Pero bueno Aquí está el equipo Vean ustedes a Cárdenas Ligando ya con la azafata Como de costumbre A ver cuántos son ¿Cuántos son? ¿Cuántos vienen más? Ya dice la chica Son bastantes más de los que caben Que con billetes no se puede aliviar Bueno Usted no tiene tarjeta de embarque ¿Verdad? No No tengo Bueno ¿Usted no tiene tarjeta de embarque? No Tampoco ¿Cuatro? Cuatro Cuatro Y señala cinco Efectivamente Somos cuatro Y no tenemos tarjetas de embarque Ahí está el equipo del Barça Busquets Véanlo Muy bien Prosigamos la explicación Hay cachondeo El equipo del Barça grita Según me informan No tienen derecho Que han llegado tarde No Al menos no vientan Exacto Al menos no vientan La voz del señor Aruns Es la que Al menos no vientan Al menos no vientan Al menos no vientan Porque dice Iberia Que llegando 20 minutos antes Si no hay equipaje Pues evidentemente Puede desembarcar 40 45 minutos antes Bien Ahí está Juanito Véanlo Es este Que por fin da la cara Y sube el avión Ya nos avisamos La Guardia Civil Dígame Retire la cámara Si haces No Retire la cámara No la retiramos Que quise como la retiramos ¿Eh? Ya no saben Si está Vamos a ver Yo tampoco Venía plazo Ya llegó también Que yo no tengo plaza Que yo no tengo plaza Quiero que te lo enseñe Atención Porque no cabe Otro calificativo El inútil de Juanito Me dice a mí Que yo tampoco tengo plaza Que yo no tengo plaza Que yo no tengo plaza Cuando tú tenías La 23C Claro que tenía plaza Y Bento estaba sentado Y Floro lo sabe Y Mendoza lo sabe Claro que tenía plaza Y se lo pasamos por las narices A Juanito Para que lo vea Claro Oye yo me levanto la voz ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto somos morros o qué es? Yo no tengo plaza ¿Quién llegado una hora? Mire, perdón Que no diga tontería Pero que no diga tontería Pero por qué voy a levantar Oye, mire Usted no me saque foto a mí No, 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 no Toma ya No, no, no 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 Hagan el favor de bajar Señores Venga Un triste final Puesto que el equipo del ataque Tuvo que bajar Ver ustedes el bochornoso espectáculo Con las maletas En la pista Un desastre Un aplauso para Juanito Juanito Una gran pita para Juanito Una pita para Juanito Una pita para Juanito En cualquier caso Un aplauso fuerte Para la Guardia Civil Que en todo momento Se comportó por Reyes Vamos, vamos Y otro para Juanito Vaya vergüenza Bueno, vamos con la gran ¿Qué hace Cruz? Y su ayudante Que me conoce mucho ¿Cómo se llama el chico este? Reyes Reyes Que me conoce Pero están dormidos ahí Ojo que el talento De la gente Que está ganando Millones y millones Millones y millones A mi lado Que tome nota No me alcanza Yo lo rebaso Lo rebaso Porque yo puedo estar allí Y me cago en la leche Escurrido Esta gente Tiene que dar pena No sé quién Mándalos al calado Porque hay que Hay que luchar ahí Para meter un gol Hombre Pero estaba allí Fumando El ayudante Lo andé fumando Como un actor Fumando El otro Un espectáculo Que no No teníamos Ni idea Para ir al ataque ¿No? Se llama Ruisma Y este por lo tanto Me da bien Con los dos pies Bastante bien Bolotero Y automáticamente Pica leches Bueno Ya lo veis Puede jugar De delantero O bien de portero Lo voy a fichar Tiene cualidades Y por lo tanto Lo fichamos Monstruo De cien cabezas Cien cabezas Pero la tira es tan grande Que no le cabe Ni el sombrero No cabe No cabe No 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 Yo digo que no Es que no ¿Eh? Y ahora Corré ¿Es que para mí, por aquí la democracia, ríete de la de Franco? ¿O saben aquel que diu si automáticamente en el Liga falla alguien? El culpa es de los jugadores, no es mía. Yo, Chris, dije 50 veces no el selecciono y no pasa nada. Claro, porque no te abogabas con el seleccionador. ¿Qué chiste queréis oír de mi reportario? Sí, el chiste de Alezán con el delantero centro. ¡Buenísimo! ¡Explicadle la táctica de los últimos partidos! ¡Este es genial! ¿Saben aquel que diu? Diga que dice que se levo a Cristian en Agijón y jugamos sin delanteros. Ahora, automáticamente yo soy bueno, o mejor. Lo que pasa es que aquí en Cataluña no entendéis, mi amor. En cambio, automáticamente en Madrid se ríen un montón. ¿Qué si nos reímos, monja? Hombre, Alfredo, si nos reímos. ¡Nos lo pasamos tetas! ¡Es el mejor humorista! Y aún le quedan tres chistes más el de la copa. ¡Qué bueno este humorista, ¿no? ¡Es un genio! ¡Caú, se llama cruygenio! ¡Claro! Bien, vamos a empezar con nuestra entrevista y con la fórmula habitual. Preguntador, P pregunta. ¡Espensado estás, Alfredo! Contestador, C contesta. ¡Va, venga! No tiene que ser. Periodista, P pregunta. Y contestador, C. Contesta. Bien, pues entonces, vamos a preguntar. ¡Exacto! Preguntador, P pregunta. Oye, ¿estás cortando jamón o qué? Que la mesa no tiene culpa. ¡A te paso! ¡Le vamos a ganar la liga al Dream Team! ¡Leche! ¡Ahí está! ¡Oh, para ello! Ok, no gritan tampoco. Vale, 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 vale. Esto es Arús con leche con Jorge Salvador. Buenas noches. Muy buenas. Sergio Mas, buenas noches. Buenas noches desde Barcelona, Ciudad Condal. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ah, vamos! Señor Martín, buenas noches. Hola. Muy buenas noches. Alfonso Reus, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ha trabajado duramente Jorge Salvador esta semana para ofrecernos esta exclusiva. No tanto, ¿eh? ¿No? Bueno, es el Príncipe Felipe. No os preocupéis, es algo relacionado con el Príncipe. Ah, es susto. Vais a ver lo difícil que es hacerle una fotografía. Veamos. Veamos las imágenes. Ahí lo tenemos, terminando un acto. Con el señor Borrey. Y llegan los fotógrafos un poco apelotonados. Veamos la repetición. Oye, los frenos de disco no funcionan muy bien, ¿eh? Van para atrás y parece que vuelven a entrar. El Príncipe incluso se ríe. Pero veamos, es una tontería ser el primero de los fotógrafos. No sirve para nada. Vamos a demostrar. Ahí está. Uno de los primeros. Pasa de largo. Y pobre hombre. El Príncipe se le queda mirando como diciendo, macho, la próxima vez el último. Un aplauso. ¡Qué mala suerte! Un desastre, hombre. Y esto te iba al tercero, ¿eh? El primero primero se va ya a la quinta. Lo triste es que igual llevaba el hombre medio ahora haciendo cola. Sí, sí, sí. Para ser uno de los primeros que le quedaba. En cambio tú vas a la panadería y si eres el primero, en teoría. Claro. En teoría porque la práctica no. A mí siempre se me cuelan. No sé qué pasa. La señora que pide la barra tostadita. Sí, sí, sí. ¿Quién es la última? ¿Por qué quién es la última? Cuando a veces es un hombre. Sí, con todo el morro, ¿eh? Siempre pasa la primera la señora. Bueno, vamos a ver. Señor Mas. Bueno, me he cortado el pelo al estilo Maromero Páez y yo creo que he acertado. Es un fracaso. ¿Cómo se llama el señor este? Se llama Maromero Páez. Maromero. 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 Ya tiene nombre de torero, pero es boxeador. Y es un boxeador muy curioso porque lo vamos a ver el tipo de calzón que gasta. Ya estamos viendo las imágenes. Parece de Sara Montiel. Tipo calzón, rejilla. Ahí tenemos la raja. Una palabra que suena muy mal. Enseñando la pierna. Vemos, paramos la imagen ahí. Ay. Y use condon, use condon. Es un corte de pelo muy bonito. No solamente el de él, sino la pintada que lleva en la calga su preparador. Páez. Que ya no lleva pelo. Maromero Páez. Es un aplauso por la originalidad. Gracias. Y ya pinta. Más o menos es un corte de pelo estirollongueras. ¿Qué sea? Como usted los hace, sí. Claro, no, 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 no. Use condon. ¿Aquí? Porque se le pongo use preservativo. No me cabe. No cabe. Daría la vuelta. Pueden palmar con el pecho. Exacto. Use preservativo. Mejor que se lo ponga a la cabeza. Sí. ¿Cómo se llama? Maromero Páez. Me gustó. Maromero. ¿Ah, sí? Sí. Maromero. Maromero. Es de llamar al niño que está jugando en la playa y la señora, desde el tercer ejercicio del apartamento. Maromero. A comer. O al bután. A comer, Maromero. Que te pego tu paez. Súbame los paláticos. Es que eso es butanero, no Maromero. Casi, casi. Putanero, Maromero. Maro. Señor Martín. Tenemos al señor corcuera, Corcu. No es que el hombre gaste muy buen humor, que digamos. No. Vamos a verlo ante las preguntas de un periodista. Te hace muy mala leche, ¿eh? A eso ya he contestado. No voy a estar contestando todos los días. Claro. Ya he contestado, ya he contestado. No, ya he contestado. Ya he contestado. Lo he dicho en televisión. No voy a estar a todos los días contestando esa pregunta. Ya he dicho que se aplicará la legalidad sin discriminación. Perfecto. O sea, ¿está en contra? No, o sea, no. Te lo acabo de decir. O sea, no. No. Lo acabo de decir. Atención que se está... Pero bueno, pero usted, ¿por qué me repregunta? Yo, 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 yo. Pero si ya le he contestado. Nada más. Uy, nada más. Nada más. Pero usted no entiende lo que es nada más. A que le pega. Pero usted no entiende lo que es nada más. Bueno, pues ya está. Pero hombre, por favor, lo que quiere usted hacer... Parece que se va, pero atención. No entiende usted nada. Quiere usted seguir preguntando. Pero hágame una pregunta y, por favor, me hace otra a continuación. ¿Usted cuántos años tiene? Uy. Usted no entiende nada. 19, ha respondido. No me repregunte, por favor. Venga, más cosas. Nada, nada más. Será posible. Será posible. Será posible. Será posible. Está caliente, ¿eh? Un aplauso para el periodista. Para el periodista. Y además, no para Corcuera. Exacto. Todo le falta que le toque el hombro para provocarle. Nada más. Nada más. Nada más dice Corcuera. O sea, ¿no? O sea, ¿no? Como si fuera el rey de la expresión oral. Corcuera. El rey. Corcuera. Sí. En fin. Nada más. Vamos con otra. Nada más. Nada más. Nada más. Oye, no me acuerdo del partido que tengo que anunciar ahora. Tengo un papelito. Juegan dos equipos. Colón-Unión. Ay, que lo he perdido. Colón-Unión. Unión. En Santa Fe. En Santa Fe. Argentina. Bueno, a la vez que juegan un partido de fútbol, unos señores policías van haciendo como una carrera por la pista de atletismo. Ya verán ustedes porque es un doble deporte. Durante el partido. Durante el partido. Aquí están jugando Colón-Unión. Las imágenes no han llegado muy bien vía satélites. No, no. Satélite un poco... ¡Cuidado! Y aquí están. Empiezan la carrera los policías por la pista de atletismo, amigos. Pero ustedes como es un doble espectáculo. Va en primer lugar un policía muy destacado. Siguen jugando los hombres de Colón y Unión. Como si tal cosa... Están dentro del campo. Vaya despeje más al chichero. Ahora sale ya la segunda tanda de policías que siguen recorriendo el campo. Veanlos ustedes. Y disparando, ¿eh? Y disparan, ¿eh? Van incluso con escopetas, como si fueran los hombres de Harrelson. El partido sigue jugando, ¿eh? El partido sigue jugando. Y ya la marcha atrás. Como dirían los norteamericanos, hay una balasera. Y ya está. Y por fin finaliza el partido. Vamos con la última exclusiva. Me imagino que ustedes creerán que cuando llegan los heridos de Bosnia, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, hay siempre una ambulancia dispuesta... Preparadísima. ...rauda para ir a toda velocidad al hospital más cerca. Se repita mejor, claro. Se supone que sí. Pues han acertado a media. Vean ustedes las imágenes. Miren por detrás. Sí. Esa ambulancia que hay. La ambulancia se va a poner en marcha. Y fíjense cómo pasan unos soldados corriendo por detrás de este entrevistado. Y no sabemos a dónde van, pero lo que hacen es empujar la ambulancia. La ambulancia avanza. Vean, 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 vean la ambulancia. Mira, 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 mira. Hospital del aire. Vaya del aire. Hospital del aire y sin gasolina. Del aire volando. Del pulmón de los que la empujan. Bien, el último aplauso para una fotografía esta de Carmen Gómez, que es la ganadora del premio del BES de Fotosistema La Gran Revelación, que nos la envía de Alcorcón, Madrid. Un aplauso para ella, venga. España, el señor Jiménez. Y si soy el único hematólico reconocido, ¿eh? Pero soy un hombre, ¿eh? Totalmente. Es lo que quiero decir, tú has pasado un verdadero calvario. Has sufrido 24 operaciones. Bueno, ha sido, no calvario, sufrimiento, unas 24 operaciones. Yo no le mira mal, ni lo mira con extrañeza. No, porque es una persona normal y corriente. Si me miran más inspirada porque soy rubio, a lo mejor tengo una nez un poco más gordita porque me caí y se me rompió el tabique, pero no. Además, me conocen, la gente sabe quién soy, entonces no. Soy uno más, yo me siento uno más. ¿Has tenido problemas en tus relaciones con las mujeres? Bueno, además, soy una persona que tengo mucho éxito con las mujeres. Aquí, donde me ves, pues tengo mucho éxito. Exactamente. Ninguna se ha quejado. Habremos roto por otra cosa, pero por ese otro lado, ha ido todo bien. ¿Os casáis dentro de poco? Bueno, sí. Queríamos casarnos este año, pero por problemas de la vivienda y tal que queremos cambiarnos, pues lo haremos el año que viene. Pero, en fin, prontito. ¿Se puede hacer una imitación de Dalí? Bien, perfecto. ¿Eh? ¿Eh? Y ya que me dedico también a la pintura, pues entonces se puede decir, tengo en Barcelona en cada que es una pintura cósmica preparada con el huevo de colón y voy a ponerme las espaldeñas y a cala que le den un paseo por ahí. Más o menos. El macetero casero. Ahora, el litro y medio. Mica, el viaje. Arús con leche. Vale, 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 vale. Ya estamos. Esto es Arús con leche con Jorge Salvador. Buenas noches. Muy buenas. Sergio Mas, buenas noches. Buenas noches desde Barcelona, Ciudad Condal. ¿Otra vez? Como siempre. ¿No cambiarás nunca? Mientras lo hagamos en Barcelona, ¿no? Señor Martín, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Alfonso, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Empezamos con las grandes exclusivas de Jorge Salvador, que trabaja duramente durante la semana para conseguir estos documentos. Que no, que no, que no. ¿Que no? Que no. A ver. Empezamos con la baronesa Tita Cervera y el varón Montice. Estoy muy contenta. Vamos a, después de ver estas imágenes, vais a ver cómo a la baronesa le encanta que le hagan una entrevista. Sí. Y en cambio al varón no le gusta nada. El varón pasa. Ahí nos tenemos. Primero una risita. Muy bien, muy bien. Prefieso. Y, bueno, para el varón se suena, ¿no? Y, bueno, para el varón, ¿no? Terminar. Un moment darling que es, un momento cariño, ¿no? Eso nunca se sabe hasta que los, hasta que los... Yo creo que se va, ¿eh? ¿Cómo se llaman? Un momento, dale. Ok. Se va, ¿eh? Un momento, pero ya te la mirada. Como te bañas, verás, ¿eh? Hasta como los, los... ¿Qué cuenta? Bueno, me estoy tan nerviosa que eso sigue lo que digo. Se ha ido. Se ha ido, ¿eh? Se me está poniendo nerviosa. ¿A dónde vas, joder? ¿Por qué se pone tan nerviosa? Claro, es que lo ponen... Se ponen nerviosas. Se ponen nerviosas, ría, ría. Estoy muy contenta. Me imagino a Tita cuando llegue el varón a casa, ¿eh? Pero bueno, porque... ¡Ah! Un toque. Un bolsazo. Señor Mas. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con un pañuelo? Muchas. A ver. Limpiarse las gafas y más cosas. Vamos a ver ahora, Alfonso Berra, cómo en una magia especial va a hacer estas cosas. Adelante con el vídeo. Tenemos al... Adelante con el vídeo. A Don Alfonso. Además, de manera democrática... Empieza a buscar petróleo. Ahora encuentra una mina. Es que estoy constipado, ¿eh? La meta, la meta. Es que estoy constipado. Mira cómo uso el pañuelo. Parece que la guarnición ya está en el pañuelo. ¿Y qué se puede hacer ahora? Rebañar lo que queda. ¿Y por qué no? Limpiarse las gafas. Con el mismo pañuelo. Señoras, señores. ¿Cómo quedan las gafas? Con un gurumo aquí, no se ve nada. Es que me han quedado verdes. Pero mira qué asco. Qué horror. Un poco en tela. Habría que llevar dos pañuelos. Dos pañuelos, sí. O un parabrisas para la gafa. Qué asco. Señor... Incluso con los pelillos se me queda. Con el pelillo de la nariz. Aquí, 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 aquí. Bien, me voy. Adiós. Sí, sí, sí. Vamos a ver al señor Gil. O sea, el liquidillo que se va extendiendo con toda la gafa. Por cierto, aguántame el pañuelo. Señor Martín. Señor Jesús Gil, que tampoco es el rey de la finura que digamos. Bueno. Este hombre siempre es muy especial cuando especialmente le hacen una rueda de prensa, cualquier entrevista. Vamos a ver lo que ocurrió en esta que tenemos ya en imágenes. Me estoy haciendo la manicura. Quitando el luto de las uñas. El lutillo. Fíjate que reloj me ha regalado un mexicano. Ya, atiación. Regalos al señor Gil. ¿No has visto? ¿Ha visto que reloj? Pues no, no, mira, hay un rollo con brillantes y todo. Me lo han regalado. Muy bien. La verdad es que todavía estamos en cotización. Está contento, ¿eh? ¿Algún regalo más? Una corbata que me han traído mi mujer de nuevo. Una corbata. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mi hijo me ha regalado un sujetador muy bonito. ¿Sujetador? Ha dicho un sujetador. Bueno, mira, me han regalado la americana, me han regalado mi mujer, el reloj de un mexicano. ¡Uy, qué bonito! La corbata de mis niños. ¿Y la marca? ¿Qué marca es? Tengo la marca Plis Plans. Tengo unos calcetines de ejecutivo. Me han regalado unos slis. ¡Mira los que nos guiamos! Tengo también... Y el sujetador. El sujetador. El botón, que es de calidad, que me lo han traído de México. A hacérselo, ¿no? Bueno, ustedes no saben lo que sufrimos para conseguir algunas exclusivas en Arus con Leche. Sobre todo los cámaras. Los y las cámaras lo pasan realmente mal. Veamos un resumen de los momentos más embarazosos. Que sirva de homenaje a nuestras cámaras. Sí, señor. Adelante, señor. Si veo una fotografía mía, a ti te mato. Te lo juro, por Dios. Si veo una fotografía mía, a ti te mato. Ok, that's it. ¿Cómo? Anthony Delon. Anthony Delon. Ok, that's it. Me he educado el niño, ¿eh? No, hombre, ¿qué? ¿Por qué? No me lo digo. Te comen la cámara. Te comen la cámara. Quiero saber por qué no se puede grabar en la calle. Porque me estaba miedo a cojones. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Te lo digo yo. Pero si yo estoy aquí en la calle. ¿Quieres ver cómo te doy? Por Dios, ¿por qué? Y un poquito de conciencia. Por Dios, ¿por qué? ¡Dios, que te mete un palo que te ha ido! ¿El Antonio? Tu madre de un cabez de apoyar. ¡Hola! ¡Y ojo! ¡Horror! ¡Porzato! ¡Ya la parada, oiga! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Aplauso! Para nuestros cámaras. ¿Qué más lo pasan, eh? El Antonio se lo merecen. El Antonio. Un poco dura es su intervención. ¿Dónde está la cámara? Te la va a comer. Te la va a comer. Te la va a comer. Y para finalizar, doña Cristina Almeida en campaña. Sí. ¿En tienda de campaña? No, no, no. En un mercado. En un mercado. En un mercado. Es lo que tuvo que sufrir. Con una señora que vende bragas de Likra. De Likra. De Likra. De Likra. O Bragones. Ella va muy elegante que conste. ¿Y cada uno tiene su público? De Likra. De Likra. De Likra. De Likra. De Likra. Repetición, por favor. No, 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 no. Para que se tape en el bosque, cariño. El bosque. El bosque. El bosque. El bosque. El bosque. Con sus animales. 108. Un aplauso para José Antonio Montoya. Muy bien, Montoya. Este gato tan intelectual. Muy bien, Montoya. Muy bien, Montoya. Montoya. Si queréis participar en el concurso La Gran Revelación, tenéis que enviarnos fotos diversas o curiosas. Para participar, solo tenéis que enviar vuestra fotografía de un tamaño máximo de 15x20 junto con el resguardo de un revelado realizado en una tienda Fotosistema a Fotosistema. Concurso La Gran Revelación, apartado de correos número 669, código postal 08080 de Barcelona. Ya sabéis que cada mes se sortea un viaje de 10 días para dos personas a la República Dominicana y 100.000 pesetas para vuestros gastos. ¡Suerte! Amigos, hasta aquí... ¡Es muy triste! Hasta aquí el ataque. Hasta la próxima semana. ¡Pero para el barrio! 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 Gracias por ver el video.